Chicos, en el vídeo de hoy os voy a dar unos dibujos super chulis que he dibujado Así que yo elegiré la skin con la que vais a jugar Vais a flipar los dos ¡Venga, empezamos chicos! Vale, esta es la primera, la primera que he elegido Y es para... ¡Pino! Que es el plátano El plátano, parece hecho el dorado Pero no están en el juego Como haces una skin que no está en el juego Así que elegiremos el normal ¿Y Ares? Y este es el que he elegido para Ares ¿Cuál es ese? ¡Mister Invisible! ¡Invisible! Así que venga, vamos allá ¡Hola chicos! ¡Empezamos! Llevo el plátano con las estelas de plátano Soy Don Plátano Voy por arriba porque soy Don Plátano Yo soy Don Rayo El rayo es aburridísimo Es el que lleva todo el mundo Es una pasada ¿Vosotros visteis la serie de Crío un héroe? No Crío un héroe No Crío un héroe Yo soy el tío que es un... El enemigo que es un pavo de rayo Un pavo de rayo invisible ¿Cuándo se volvió invisible? ¿Qué prefieres a mago o a la perra? A ver, Ares, ¿a qué prefieres? A ver, a ver No sabe ¿Cómo no sabe? Vale, vale, vamos con el plátano Toma patada por listillo ¿A quién prefieres? ¿A tu padre o a mí? ¡Ah! Me dolió el corazón, Karen Se me acaba de partir el corazón Sí, 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 sí Ay, lo voy a decir Tú, tú de algo ya lo sabemos, ¿no? ¿Lo qué? ¿A quién prefieres? ¿A quién? A mí No, prefiero a papá Ay, ay, ay Toma no me prefiero a mí Sí, sí, sí Mira, ¿sabías esta forma de clasificarte? Sí, 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 cambia de idea Mira, Ares Mira Cambia de idea, oye, se me hace un patín hacia atrás Cambia de idea Cambia de idea Cambia de idea Cambia de idea Eh, espera, espera Déjame ponerme encima tuya Deja, ponte ahí A ver, a ver Ay Espera, ¿eh? Te acabas de echar un plátano en la cabeza Uy, no se puede Botiblock, botiblock Boribro Boribro A ver, hazlo tú Hazlo tú encima del plátano, Ares A ver, hazlo, Ares Hazlo Ares Tío, apreciétate, maldito astronauta Ah, pues sí Uy, no Venga, Ares Ares, clasifícate ¿Qué vas detrás? ¿No, hermano? Mi comentario Vale, victoria fácil Muy bien, chicos Honey, drop ¡Que me pique el culo! Vamos a la última, Ares No seas un cagón No seas un cagón Ahí no va Cagón Dice que estoy bien aquí Eh, tío No, digo que yo estoy yendo Ah, vale Espera, espera Voy a sacarlos de en medio ¡Ah! ¿Qué es? Qué susto, tío Pensé que te ibas a eliminar ya Estás corriendo mucho Y se te van a acabar las plataformas Nada, solo queda Ares Voy a por él Voy a por él Solo queda Ares Uy, te me voy a quedar siempre las plataformas Ay, 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 ay Ahí te lo va tu hermano Te acabas de engerrar ahí Ay, 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 ay Ay, ay, mi madre Ha ganado el plátano, chicos Ha ganado el plátano Como no lo mejor skin del juego Como el mejor jugador del mundo Y de esta casa Y de esta casa Chicos, la siguiente skin es esta ¿Para quién? Esta ¿Para quién? Y es para Darwin Y eres identifica mucha con esta Es un niño troll Ay, el diablo ¡Un niño troll! ¿Quién era el primero? Un niño troll No De nuevo mi madre Elige a su hijo favorito Con la mejor skin Vamos allá, chicos Vamos a darle elegantemente a mi hermano Con el plátano y las pisadas de plátano O digo, como el fantasma y las pisadas de plátano Mira, aprende Ay, sí Ay Acabas de perder ahí una de tiempo Bueno, no Mira, mira, mira Aprende Ahí lo va Uy Aprende, aprende Aprende A caer Ué, Victoria ¡Mi hermano! Ué, mi hermano Pensé que te habías clasificado tú Mi hermano Pues ve un poco atrás, ¿no? Atrás, sí Espera, a ver A ver, ¿de dónde queda Edo? ¡Aquí fue en casa! ¡Gritas! Ahí lo va, ahí lo va Bueno, podrías clasificarte mañana ya Otra vez Bueno, al menos no me clasifico De diez Décimo Te veo un poco atrás Y yo te veo un poco décimo ¡Ahí vamos, chicos! ¡Pain Splash! Te voy a ganar, Fofil Te voy a ganar Mira, 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 pino Ahí va, pino Patada, pino Pino, pino ¿Te puedes callar, Filipina? Pino, pino, pino Ahí lo va, pino ¿Dónde ibas, hermano rata? Ares, pino Pino, Ares ¿Dónde ibas, hermano rata? Ay, 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 ay Patadita ¿Viste cómo le empujó hacia atrás? Le empujé así, hacia atrás, con los pies ¿Qué pasa, chicos? A ver, a ver, ¿quién gana aquí? Ay, 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 ay Mira, primero eliminamos a los demás Y luego entre nosotros Eh, a mi hermano de último, eh Mi hermano es el demonio que está ahí No, tío, ese tienes que quitarlo también Ay, 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 ay Calculate Misma, qué malo Te di un puño Ya lo sé, ya lo sé Se lo devolveré, tranquila, Pili No, le choqué el puño, ¿sabes? Tranquila, Pili Sí Ay, 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 ay Se lo devolveré Era para darle ventaja No, no mueras, eh No mueras Contra Alessandra Alessandra No Si se llama Sissiu Esa ya fue por el aire Alessandra eres Ay, Sissiu Sissiu Mi bebito Sissiu Ya salió por el aire Bebito Sissiu Calamela de chocolate Empavarme así Vale, chicos Esa es la de Ares Esa es la tuya Esa es la tuya, Pino Pino va a llevar esta Y Ares va a llevar Cha-cha El esqueleto Ahí vamos, chicos A lo mejor llevas un poco de gargantitis Mira, esta es la que desempata, eh Lleváis uno ¡Viva la guitarra! Y Má, chaval, acaba de gritar ahí en todo el micro Es mejor, ¿tener una novia o no tenerla? No tenerla Es mejor Los temples Final épica Los temples, chicos Qué pasada A ver, ¿qué gana es? Los dos Aaaaaa, me van a ganar Mime mamu ¿Quién ganará? Mime mamu Mime mamu Mime mamu Mime mamu ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí, sí! Estoy probando una... Madre mía Una nueva ruta Pero no funciona No A, ah Easy win, easy win Easy, easy win Easy, easy ¡No te va a ganar! Es que no es la final Es que no es la final Así que... Es no la final Es no la final ¿Aún te harás, mamá? Es clasificatorio A mí este mapa siempre me da la sensación de que es final, tío Fácil, victoria Fácil, victoria Vamos, chicos ¡Vamos, chicos! ¡Dale, pudo! ¡Ay, Dios tuyo! ¿Qué es eso? ¡Qué petardo! Bueno, ¿viste cómo chocó esa pared? Sí, cómo chocó esa pared, no tú Eh, a parar ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ¿cómo viste? ¿Sabes cómo me falta esas paredes? ¡Parte! ¡Amarra de salatante! ¡Qué gano! ¡Qué gano! Saludos a todos Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos así en el canal Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima Dejar muchísimos likes ¡Muchísimos likes! Hasta aquí el winter ¡Amarra de salatante! ¡Amarra de salatantes! Gracias.